El Bande podría ser campeón este fin de semana. Los de Iván González están cerca de sumar el primer título de una temporada que pase lo que pase ya será histórica. El Bande visita el sábado a las 6 de la tarde al Vilariño en el Campo de Omedo. Necesita ganar y que el domingo la Unión Deportiva Ourense no gane al Ribeiro en el Campo de Ocouto. Es el primero de los tres cartuchos de los que disponen los morados para alzarse con el título de Liga.